Tengo dinero, tengo flow, tengo todo lo que no utilizó Tengo mujeres, caras mamitas, nada de ruta, todas jovencitas Cuando me ven y andan a la casa, ellas solitas, se abren las patitas A los del año, cualquier modelo, y si me aburro, por otro vuelo Puedo escenarios, piso tu hermana, el huevo pico en primera plaza Vaya de la boca, que es lo que vas a contar Ya no cuento los niños y no tengo que pisar Ahora vos no sabes que yo vivo de lujo Sueno tan genial porque el burger me produjo ¿Qué? Vamos a la calle para ver qué va a pasar si todos Quedamos por querernos popular que me hemos robado toda la semana Junto con mi pelandre y la marihuana, nadie me controla Nadie me seduce, cuando me vayas a todas las que me llevo en contra Químeme la batalla, nadie que conozca, yo quiero que me guste, yo quiero que la boca ¡Qué amigo flow, tengo todo lo que no utilizó! Uno, dos, tres, uno, bloom! Si nosotros somosUsmos recordé, no perdés nunca una batalla Si quieres saber por qué es que nunca tengo falla Tengo amigos que cuando yo quiera te dan piso Nada de esto es escrito, todo un compromiso ¿Qué? Yo me pongo sonando, diario en la cocina En la muda la cama y la mano en la cocina Eso fue lo que yo estoy mandando cargando Yo lo pongo solo porque siempre duró un ando Yo no fui a la espalda, no fui a la espalda Yo me iba de pita para comer empanada Años en mi postra, años en la carrera Por eso no tengo billetes en la cartera No necesitaba expresar lo que sentía ¿Quién iba a decir que en el tramo lo conseguiría? All right, no voy a guardar no perché comer Me 많ana Liberty Boy Esto es lo que yo estoy mandando Ahora me despido, tengo que atender al día Te puse una centra, jaja, punto y queda al día